Mira ya frito, otra lámpara ¡Vamos! En el jardín de mis ilusiones te quiero dar Todo el cariño que nos odio ¡Ay, ay! Nureen Sanjay, que esperamos que el espectáculo le vaya bien porque se lo merece ¡Nureen Sanjay! ¡Hey, hey mi gente! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un video más de Real Belén Real Belén, Real Belén, Real Belén Hoy vamos a estar visitando la tumba de una persona que fue la reina de la niñez por muchas décadas Vamos a estar visitando la tumba de Nureen Sanjay Mejor conocida como la Pinky Así que mi gente, acompáñenme Y miren quién tengo aquí, miren qué sorpresa, miren, miren ¡Ja, ja, ja! Mira el vaya Super Jacob Que ahora lo voy a llevar para donde es su abuela ¡Vámonos! ¿No vamos? No ¡Vámonos! Ya dejamos al Super Jacob en la casa de su abuela Nureen Sanjay, mejor conocida como la Pinky Nació el 18 de septiembre del año de 1952 en Santo Domingo, República Dominicana Fue una actriz, cantante, productora de televisión y de teatro A Nureen, de pequeña, le encantó la actuación y el canto Aunque su padre no quería que sus hijas fuesen artistas Siendo aún muy pequeña, se acostumbró a ser el centro de atracción de su entorno Luego ya de ser un adolescente, incursionó en el teatro Cuando Franklin Dominguez le dio la oportunidad de pertenecer al elenco de su obra Ya nos bajamos de nuestro primer vehículo Bueno, tengo un poco de hambre Así que vamos a ver Que aparece por aquí para yo Picar y seguir mi trayecto Su inspiración por la música salió a relucir Inspirada en que quería ser como Cecilia García La cual era la estrella del momento Nureen Sanjay grabó un tema musical de su propia autoría Dicha canción se llama Te Permito Con la cual fue ganadora de tres premios El Dorado Te permito que la tengas Que la ames Te permito Que te entregues a sus brazos Su entrada a la televisión fue de manos de Freddy Verasgoico Freddy logró verla en una obra de teatro Y pudo apreciar el gran talento que tenía Nureen Sanjay Saludos Déjame ver Eh ¿Está como la pechurina pequeña? Una y media ¿Una y media? Eh Está bien, dame una pequeña Puede estar con frito maduro Que haya mucho frito, ven No tenga vergüenza Es que es mucha para mí realmente No voy a comer tanta Mire mi gente Esto le decimos pechurina Aquí en República Dominicana Le decimos pechurina a esto Esta es la pechuga del pollo Eh Como que la fríen con Con harina Ese nombre viene Porque había una Una cadena de pica pollo Aquí en República Dominicana Que se llamaba Vitorina Entonces ellos fueron los primeros Que empezaron a hacer este tipo de 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 carne de pollo así Y entonces le decían pechurina Entonces ahora cualquier pica pollo Cualquier sitio que venga en este tipo de El pollo así Le llaman pechurina Se le quedó el nombre Por el pica pollo Vitorina Que ya ahora mismo Creo que no está funcionando En el país Bueno así que mi gente Que aproveche Así nomás quedó Bueno ahora si estamos ready Y es como dicen Barriga alta Corazón contento Así que vamos a tomar El último carro Que nos va a llevar Eh Al cementerio Donde está sepultada Nuris and Jay Nuris and Jay Comienza a ser la Pinky Porque fue despedida De un proyecto televisivo Luego de llegar al país De cumplir Una gira internacional En poco tiempo Logra tener gran éxito Con la Pinky Y su obra de teatro Papulino Donde está Santa Claus La Pinky logró ser Un personaje muy famoso Que personificaba Una niña de 8 años Con abundante peca En su cara Y que fue protagonizado Por Nuris and Jay Que durante generaciones Fue parte del entretenimiento infantil En la República Dominicana Nuris and Jay A lo largo de más de 25 años Personificando la Pinky Se presentó Más de 23 veces En el Teatro Nacional Donde cada año Recibió el apoyo De miles de niños Semanito Una hermosa entrega De Navidad Para todos los niños Del 2 al 11 de diciembre En el Teatro Nacional Nuris and Jay Tuvo mucho éxito Con los musicales Un poco más para adultos Donde la Pinky No aparecía Sino que ella fungía Como productora De la obra Algunos de los musicales Más conocidos Fueron Gris Saturday Night Fever High School Music Entre otros También participó En la película Sanky Panky Nuris and Jay Enfermó A causa de un tumor Cerebral Durante el ensayo Para una obra musical De Hansel y Gretel Tuvo dificultades Para comunicarse Y es luego Vía estudio médico Que se le descubrió Un tumor En el óvulo izquierdo Del cerebro El 25 de septiembre Del año 2011 Fue operada Y se le extrajo El tumor Luego fue sometida A sesiones de quimioterapia Y radioterapia Pero el 30 de abril Del año 2012 Nuris and Jay Perdió la vida Música 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 Vamos a ponerle aquí Vamos a tener el sol Música Música Y usted está esperando Carros también Sí Y para que lado Que usted va A la cuava A la cuava Duran mucho Para pasar los carros Duran mucho Dígame Para mi fue Que te llenan Y se fue Ah Bueno Que a veces Están parados ahí Bueno Yo voy a tener Que coger un motor Porque Los carros Están durando mucho Para pasar Aquí hay motores Que te llevan allá Directamente Pero Quería irme en un carro Pero de verdad Estoy durando mucho Aquí parado Y no veo Señas de ningún carro Así que voy a tener Que hacerlo en un motor Bueno Bueno Vámonos aquí Oiga Dele seguro Yo Suave Lo dije Que no Más Estando Rapidísimo ¿Eh? Yo no Ando Ando Patal Ah No Te anda Suave Dica Yo Así Suave Si ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero nada, gracias a Dios, estamos aquí. En el cementerio. Ya llegamos vivos. Y nada. Bueno, aquí llegamos donde está sepultada nuestra querida Nuries, que personificó a la Pinky, muy querida por toda la niñez de prácticamente tres décadas. Pero aquí está sepultada. bueno no sé si se puede apreciar ahí ahí dice Nuris Sanjay nació el 18 del mes 9 del 1952 y falleció el 30 del mes 4 del 2012 y falleció la verdad que marcó toda una época el personaje de la pinky y a mí me gustaba mucho de la forma que ella interpretaba su personaje la pinky que era prácticamente la gente que la conoció decía que ella era la pinky que ella era la pinky incluso cuando no estaba vestida era prácticamente hacía lo mismo que el personaje yo fui uno de los que me tocó vivir esa época de la pinky un personaje muy querido entre todos los niños eso recuerdo que lo transmitían en televisión y yo no me lo perdí ese programa no me lo perdía tanto como el perrito que siempre la acompañaba luego su hija o sea montaban algo muy muy chulo en la televisión y en el teatro puedo decir que Nuri Sanjay fue la reina de los niños en su época y también fue una virtuosa de lo que es el teatro en República Dominicana trayendo muchas obras que solamente se veían en Estados Unidos ya la trajo aquí y la realizaron aquí en República Dominicana Nuri Sanjay la pinky está sepultada en el cementerio Puerta del Cielo en Santo Domingo en Santo Domingo en enero del 2015 se inauguró un anfiteatro que lleva su nombre Anfiteatro Nuri Sanjay Saludos para Viviana Joaquín Raulín Balbuena Selena Linares Fernando Pereira Manu Jiménez Bienvenido Martínez Tradición Gallística Natalia Bardet Fernando Gil Eliseo Castillo Mireya Alcántara Fidel Mundo Actual Estuardo Frambi Genaro Barré José Antonio Castillo Emmanuel Batista Cruzita Váez Yuliza Amador y Rosa Perdomo mi gente hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar like comentar y compartir así que mi gente chao chao su 내가 caro su ter sport Gracias.